Estamos entonces de vuelta con las recomendaciones astrológicas para este día y vamos con Aries. Trata la manera de relajarte un poco porque podría ser de que tengas una discusión durante este día y vas a necesitar afrontarla con toda la gallardía y todo el carácter posible. Así que por favor ustedes esténse alerta porque este día no va a ser tan bueno como ustedes lo esperan. Para Tauro hay que tratar la manera de relajarse también, pero dense un descanso como ustedes lo necesitan. Y es momento de mucha reflexión. Trata la manera de sembrar un árbol, de limpiar su casa, de tener una planta, por ejemplo. Algo que lo represente a todos ustedes porque podría ser de que eso sea que la intuición o la imaginación nos va a llevar a cosechar bastante éxito. En el sembrar el árbol me refiero a que simbólicamente ustedes siembre una plantita pensando en todas las cosas que ustedes quieren llevar a cabo para que se les cumplan porque se están quedando muy atrasados en sus planes. Para Géminis veo que la relación sentimental está variando un poquito. Podría ser de que tengan algún tipo de altercado o con alguien que los esté metiendo en algún comentario obsceno, algún chisme. Entonces deben de alejarse por completo de esas personas para que su relación siga fluyendo de la mejor manera posible. Para Cáncer es buen momento para reunirse con personas del pasado. Podría ser también de que ustedes vayan a estar visitando personas que hace tiempo no ven o reciban visitas inesperadas. Todo lo pactado con económico, lo sentimental está fluyendo bastante a su favor. Y también vea un posible viaje que ustedes van a realizar. Así que alisten maletas porque seguramente este viaje está a la vuelta de la esquina. Para Leo hay muchas oportunidades que se te van a presentar. Podría ser de que ahorita vayas a tener algún encomienda, algún encargo que te van a dar y esto te va a traer bastantes cosas buenas. Te van a delegar nuevas actividades y trata la manera de poner todo lo mejor de tu parte para que dejes buen visto o bien visto tu trabajo y tus actividades que realices durante este día. Para Virgo tienes mucho miedo de dar un sí, tienes mucho miedo también como de tomar decisiones. Trata la manera de dejarte llevar por tu intuición. Si tú has soñado algo, cumple tus sueños, pero también no tengas miedo ni temor de dar un paso adelante. A veces como que sientes mucha desesperación y esa desesperación te bloquea un poco. Trata la manera de hacer las cosas como tú quieras y que nadie te impida de seguir cosechando los triunfos que tienes. Para Libra, ahí estás dudando mucho de la fidelidad en cuanto al amor. Hay que tener la forma de cómo ver y dialogar en pareja porque podría ser de que ustedes estén entrando en una etapa de mucha desconfianza. Si no es en el lado sentimental, puede ser en el lado de la amistad con alguien, como que se está dudando mucho de esa fidelidad. Entonces trata la manera de ubicarse bien, de seguir bien el día, pero sí mucho cuidado con eso porque podría ser de que los confunda más de la cuenta. Para Escorpión, la situación sentimental se empieza a tornar un poco confusa también. Veo que vas a estar haciendo un montón de trámites y esos trámites te van a cansar de sobremanera. Ubícate bien en el día y trata la manera de dedicar bastante tiempo a lo que siempre has querido hacer porque también te estás cayendo mucho en la rutina y estás dejando por un lado las cosas. Para Sagitario, hay un viaje que se está pensando en hacer. Ese viaje va a ser completamente bueno y también te van a invitar a una fiesta de mucha importancia. Esa fiesta te vas a encontrar con personas que te tienen mucha envidia. Si no es fiesta, podría ser alguna reunión en donde te vas a topar con personas que te envidian. Trata la manera de llevar dentro de tu bolsa semillas de mostaza porque eso te va a ayudar a alejar la envidia o las malas vibras que puedan desearte. Para Capricornio, utiliza los elementos, el fuego, el aire, el agua. Por ejemplo, puedes tú prender unas velas, puedes tener un trasto con agua porque eso te va a ayudar mucho. También es bueno que agarres un puñado de tierra y que pidas muchos deseos porque este día las cosas se te van a empezar a cumplir y todo lo que has deseado por mucho tiempo llega por fin hacia tus manos. Para Acuario, hay un viaje también predispuesto por ahí. Hay mucha oportunidad que viene de la firma de documentos de mucha importancia. En cuanto al amor, muchas personas querrán contigo durante este día, estos próximos días, pero debes de concentrarte bien y no desviar tus atenciones ni tampoco jugar con la fidelidad en ese sentido. Y también debes de llevar a cabo un buen trabajo porque desde que te están supervisando, te están supervisando. Para Pisces, hay que mover un poco las cosas de su lugar. Por favor, muevan su dormitorio, muevan su mesa de comedor, las sillas. Hagan una rotación porque se les está acumulando mucha energía negativa dentro de la casa y eso es lo que los está teniendo a todos ustedes en un estado de depresión constante. Estas han sido las recomendaciones astrales para este día, pero en el siguiente bloque vamos a tener la oportunidad de hablar de los amuletos o los talismanes para atraer la prosperidad, conseguir trabajo, buscar un matrimonio completamente sólido. Así que si ustedes tienen alguna pregunta directa que hacer, pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. Vayan con papel y lápiz porque en un momento que regrese les vamos a estar dando grandes recetas ancestrales para que ustedes tengan la prosperidad siempre al alcance de sus manos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.